Noticiero Eje Político. El gas sigue en Europa disparado y en precios récord de 200 euros el megabatio hora, con lo que hacer galletas y cuarsans se está poniendo por las nubes a pesar de los 110 millones de euros que la Unión Europea ha dado al sector agrícola. Encima, Dios se ha puesto del lado de Putin y azota con una ola de calor histórica todo el continente. Los aires acondicionados a tope. Y por si fuera poco, los noruegos deciden limitar las exportaciones de energía en una patada en aquella parte a los intereses europeos. ¿Qué será de la solidaridad europea que pedía Úrsula? Ah, pero es que estos no son miembros de la Unión. La inestabilidad en Etiopía no se reduce y el gobierno está en plena cruzada de detención de grupos insurgentes, terroristas o no. Miles de miembros del ejército de liberación de Oromo y Al-Shabaab, además de otros grupos, han sido detenidos. Y es que ni lo de Tigray está cerrado, ni el país es una balsa de aceite, precisamente. Rusia está encontrando ingeniosas formas de presionar a Occidente gracias a las propias sanciones de Occidente. Lo hemos visto en el caso de las turbinas del gasoducto Nord Stream 1 y ahora lo vemos con el acuerdo nuclear New START, que ponen temporalmente en suspenso debido a que sus inspectores no pueden volar ni a Estados Unidos ni a los países aliados precisamente por las restricciones de visados. Pero oye, dicen los rusos que en cuanto me solucionéis el tema volvemos a las inspecciones. No vaya a ser que se nos acumulen las existencias de misiles nucleares. Boris Johnson aún cree que todavía no está políticamente muerto y pensó en visitar a sus aliados del este de Europa para que se vea. Pero el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki no lo ve igual y le ha comunicado que no tiene tiempo. Ni ahora, ni en agosto, ni en septiembre, ni en general. Con todo lo que ha hecho Boris por Polonia. Kenia vota hoy quién será su próximo presidente, pero no sabremos el resultado de las elecciones hasta el 16 de agosto. Los candidatos a la presidencia necesitan conseguir más de la mitad de los votos válidos emitidos y al menos una cuarta parte de las papeletas emitidas en la mitad de los 47 condados de Kenia para suceder al presidente Ujuru Keniata. Si no, habrá elección nueva en 30 días entre los dos más votados. ¿Qué se encontrará el nuevo presidente? Bueno, pues inflación creciendo a buen ritmo, la tercera parte de los keniatas viviendo en extrema pobreza, el pago de los intereses de la deuda llevándose la mitad del ingreso del estado, aparte de los problemas de violencia. Yo no sé si querría ser presidente. Y finalmente, hablando del orgullo español y de Taiwán, que ambas cosas están de moda. Recordemos que la isla fue conquistada por los holandeses en el siglo XVII, lo que obligó a los españoles a acercarse por allí para quedarse con el norte de la isla, no fuera a ser que los Países Bajos fueran los únicos en generar PIB en aquella zona. Los holandeses no se lo tomaron a bien y, a pesar de que la guerra es la guerra, quería compartir con vosotros el siguiente intercambio pistolar entre el gobernador holandés y el español. Decía el holandés, tengo el honor de comunicarle que he recibido el mando de una considerable fuerza naval y militar con el fin de hacerme dueño, por vía civil o no, de la fortaleza Santísima Trinidad. De acuerdo con los usos de las naciones cristianas de dar a conocer sus intenciones antes de comenzar las hostilidades, convoco ahora a su excelencia a que se rinda. Si su excelencia está dispuesto a prestar oído a los términos de capitulación que ofrecemos y hacerme entrega de la fortaleza, su excelencia y sus tropas serán tratadas de buena fe, de acuerdo con los usos y costumbres de la guerra. Y la respuesta del español fue la siguiente. Vamos a ver, tengo el honor de señalarle que, como corresponde a un buen cristiano que recuerda el juramento que ha hecho ante su rey, no puedo ni voy a entregar los fuertes exigidos por su excelencia, ya que mi guarnición y yo hemos decidido defenderlos. Estoy acostumbrado a encontrarme ante grandes ejércitos y he participado en numerosas batallas en Flandes, así como en otros países. Que cada uno se defienda lo mejor que pueda. Somos cristianos españoles y Dios, en quien confiamos, es nuestro protector. Que el Señor se apiade de ti. Y en efecto, en aquella ocasión, oye, les dimos para el pelo.